Oye, Fretop, ¿puedes hacer la dinámica desbaneando ratones de chill? Quiero mi cuenta de vuelta. A ver, ¿a quiénes desbaneamos? A ver, vamos a ver algunos, ¿eh? Vamos a ver algunos. Primer baneado. ¿Qué pasa, causita? Ja, 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 1-1, tamar y ciego esa huevada. Z, 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 hijo de... Baneado, obviamente. Me he flipado, maderador, perdón. A ver, ¿cuándo ha entrado este crack? 4 del 11. Este entra muy esporádicamente, la verdad, ¿eh? Ha mandado su apelación. Bueno, ha puesto z, 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 hijo de... Creo que quiso decir hijo de perra o algo así, pero no sé. ¿Lo desbaneamos o no? O que se quede un más tiempo baneado. Ok, siguiente. A la mierda. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lo baneé cuando estaba jugando Fortnite porque me llegó al pincho. Lo siento, pan de Dios. Lo siento. Malinterpretaron mi mensaje. Era por su corona que trae enemigos. El cosmos me dará la razón. Los quiero, bye. Y no la viviré en torneos tranqui. Ya aprendí. Es que también la estabas viviendo, men. Esta también la estabas viviendo demasiado. Es que vas a perder. Bueno, te voy a desbanear. Listo, desbaneado. Siguiente. Ah, acá está otro. Ja, 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 ja. Esto también fue el de Fortnite. A ver. Quita eso. Ya vimos dos horas de videos. Bueno, también eres medio pesadillo, eh. Dile a Madison Beer para que juegue Falgas contigo. Bueno, te catique. Muévanse. Andy sigue durmiendo mejor. Claro. Andy me... Bueno, está bien, amigo. En la calentura te baneé. Lo siento. Siguiente. ¿Qué es esto? Este sí no lo baneé yo. Andy, tengo un lavaplatos. Te lo mando si quieres. Acepta, señor. Luke 2.0. Yuki, señor. Eres el mejor haciendo uso del aparato masculino. A Pipe le gusta mucho hacer uso de su aparato masculino. Hasta coquetea con Cotocata. Manuel Sosa lo ha baneado. ¡Ay, pendejo! ¿Cómo te llamas, bro? ¿De Arsain? Pero gran detalle, men. Gran detalle. Gran detalle de tu nombre, pendejo. Manuel Sosa lo baneó. ¿Por qué? Insultos en otro chat hacia otro streamer haciendo que armara la comunidad. ¡Míralo! ¡Míralo! Señor. ¿Cómo así? Bueno. Con todo respeto, pido perdón por lo que hice. Si algún comentario fue subido de tono, pido disculpas. Considero que fue la calentura del momento. No lo volvería. No volverá a pasar. Regularmente no veo a otros streamers que no sea el Sane. Y soy de comentar poco en este y otros chats. Quítenme el BAMP. Mis puntos. No soy ni novelero. ¿Estás seguro, amigo? ¿Estás seguro que no eres novelero? Si me pasé, perdón. No vuelvo a ir a otro chat. Estaré traumado. De antemano, gracias. No es novelero y se llama The Arsane. No lo sé, Rick. No sé si comerme esa mentira. Vamos a ver sus otros comentarios. Es que no se puede, ¿no? Hay más, pero no se puede. Vamos a ver si es novelero. Si es novelero, no lo desbaneamos. No veo nada. Bueno... No veo nada novelero. No veo nada novelero. Creo. Salvo esto. Pero bueno. La misma tontería de siempre. Bueno, lo voy a desbanear. No he hecho nada grave, la verdad. Creo. Oh, sí. Ah, bueno. Insulto a otro streamer. Pero pidió perdón. Pidió perdón y no lo va a volver a hacer. Se arrepintió. Reconoció su error. Así que... Ok. De baneado. A ver, siguiente. ¿Este quién lo baneó? Manuel. Mensajes generando toxicidad en otro chat, dejando mal la comunidad. Miguel Cross. Buenas noches, mi estimado streamer de Frente Apple y moderadores. En primera instancia, quiero pedir disculpas. No debí mencionar a algún streamer. Segundo, considero que es algo no grave al comparar lo que algunos usuarios con subs y donadores hacen generando aún más toxicidad. Culminando con mi solicitud, te quiero, Frentoncito. Muchas gracias de antemano. No sé qué coño hizo, la verdad. Pero bueno, por lo menos ha reconocido su error. Y bueno, eso es lo importante. Que se den cuenta que hacen bien y a veces hacen muy mal. ¡Fino Gas! ¡Sein! Y lo banea, ¿no? ¡Nah! ¡Chúpenme la pinga, Ñofi Sein! El Leder 12. Bueno, tenía que ser... Tenía que ser... Peruano, ¿no? El otro. ¡Eres una mierda! ¡Cojudo egocéntrico! ¡Mod CPP cojudo! Banea. ¿Y por qué manda apelación este tipo? Esta va para ti, Moth. No sé por qué estás en este canal. Y siguiendo a este egocéntrico y persona falsa. Tú eres mejor que esto. Pero tomaste una terrible decisión. Este ya lo había visto, ¿no? Bueno, lo vamos a denegar, amigo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ya sé... Intuyo de dónde viene, pero no voy a decir nada. Estas últimas semanas han estado un poquito complicadas con los baneos. Sisein, el que dice yo soy bien resentido. No sé qué coño. Comunidad tóxica. Bueno, este también ya viene de un lugar que creo que ya sé de dónde viene. El chiste se cuenta solo. No me interesa que me baneen comunidad tóxica y streamer falso. Oye, pero este bien antes era de acá, ¿eh? ¿O no? Ah, era novelero. Faltó su beso. 50k, vamos, frentón. Ah, sí era, ¿eh? Ah, era un carlitos del mal. Sí, se volvió carlitos del mal. Antes era carlitos del bien. Se volvió carlitos del mal. Interesante. Qué raro, ¿no? Qué raro que baniemos un carlitos del mal. Entonces, no tiene sentido con el discurso de algunas personas. Que le vaya bien, señor. Ha sido un placer haber formado parte de su vida. Éxitos. Se fue al otro bando, weón. Tranquilos, que esos siempre vuelven. Este de acá, ¿qué es? Ah, este es el mismo estúpido. Hola, ¿me puedes lamer las pelotas? Le voy pidiendo a varios streamers y de la nada me banean. Solo quiero a alguien que me comprenda. Quítame el Beto Pes modcito de mi vida. Vi ese mensaje en otro stream y quería hacer mi chiste. ¡Qué gracioso, ah! ¡Qué gracioso, tu amigo! ¡Qué gracioso, weón! ¡Qué gracioso! Pedir a los streamers que le laman el huevo. Era suscriptor, weón. ¿Cuántos meses era suscriptor? ¿O le regalaron sub? No, este men tiene pelo, eh. Este men tiene pelo, eh. Tres meses, weón. Bueno. Le damos el beneficio de duda. Quería hacer su chiste. Ya no lo vuelvas a hacer, hijo. Una terrible poronga, Popoyo. ¿Me suscribo si me desbanean? Bueno, no creo. Me siguió el 15 de febrero y el mismo 15 se fue baneado. ¿Lo desbaneamos y vemos si se suscribe? Ya, mira, moderador. Hay que hacer algo, mira. Voy a desbanearlo, ya. Pollo007 apunta a lo moderador. Vamos a darle hasta hoy para que se suscriba. Si no se suscribe, lo vuelves a banear y no pasa nada. Ya. Tienes hasta hoy para suscribirte. Vamos a ver si farmeamos una suba, amigos. Total, no me cuesta nada desbanearlo y luego que lo baneen. A ver, eh. Acá, este es otro intenso, eh. Ja, 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 ja. Seita que burro, seita que burro, seita que burro, burrazo, burro. Está llorando mucho este señor. Baneame, pez. No, mentira, va a salir más, no gastes, no gastes, no gastes. Sin Sandra no tendrían nada. Sin Sandra no estarían con casa de piedra. Tú estás, tú estás, cristal. Andy tan cristalito. Le falta su polvito. Andy está muy cristal. Se hicieron. Qué pesado, men. Qué pesado, men. La concha de tu madre. Qué pesado, men. Baneado. Pido disculpas a mi Leder, Andy. Solicito mi desván. Mis disculpas a los modos. Gracias. Ja, 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 ja. Está bien, el rastro nos sacó de las casillas a muchos, a mí incluido. Está bien. Cáchame, papi, Zane. ¿Por qué ya no roleas con mami, ren, mi papi? Y baneado. Ja, ja, ja. Baneado. Perdón por spamear carácteres sin sentido, lo siento. Ah, mira, esta es una nueva forma de la gente para supuestamente evitar un baneo y es poner más un palito, ¿no? Claro, se cree hábil este señor. Muy bien, la verdad. Vale, vale, Joel. A ver, qué tan activo eres, men. Desde 24 de febrero. Ok. Vale. Bueno, está bien. La primera vez que hace esta estupidez, ¿verdad? Ah, es que es del... Claro, es novelero. O sea, no es tan novelero, pero sí. O sea, porque con ren no hay novela. Por eso lo digo. Bueno. Última oportunidad, amigo. Última oportunidad, amigo. Siguiente. Insultos en el chat de otro streamer dejando mal a la comunidad. Dieguito, ¿qué pasó con foto y todo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Se parece al hijo de Vlogs? A ver, ¿qué puso? Miren mis comentarios en el canal de Nanclares. Nunca le falté el respeto. Solo le dije que no mate por matar y que respeto el rol. No sé por qué me banean. Aparte, miren mis comentarios. Nunca fui un tóxico. Solicito desván. Y hiciste algo malo. Ah, ok. Ya sé en dónde. Ah, ya sé dónde voló. Bueno. Yo también me calenté. Te comprendo, amigo. De banear. Vamos a otras ocho horas de TikTok. Ya vas a empezar. ¿Cómo están los más tóxicos de todos los peruanos? Alias ser el número uno es difícil y apenas supera los 5K. Ah, este es hatersazo, men. De los tontos. Ah, y encima es un evasor de ban, huevón. Mira. O sea, se ha creado otra cuenta y lo han vuelto a banear, huevón. O sea, se ha creado otra cuenta y es super tóxico, men. Tacaño, resentido, flojo, pelón, ciego, correlón. La verdad, gracias. Me hicieron un favor desde que mi Lord Frente mandó a atacar a Cañita. Ya me olía mal y con lo de mi... A este le vamos a denegar. A este le vamos a denegar. A poner suerte, amigo. Suerte. Que te vaya bien en tu otra vida. Es verdad que mañana se acaba. No sea cristalito. Y lo banearon. No sé por qué. Con lo de cristalito me refería a los pesaditos del chat. Pero bueno, entiendo que en ese momento los modos estaban tensos. Algo que... Bueno. Sí, no veo nada raro. Vale. No entiendí nada. Para, se va, se no va. Frente todo el sangre. Que te maten al mod. Pareces vieja chismosa. Con todo respeto. Ahora me banean. Tamare. Baneado. A ver, el moderador también está muy exigente. Muy estricto, creo. A ver, no te ha dicho tanto. Te ha dicho vieja chismosa. A mí me dicen... A mí me dicen enfrentón, calvo, narizón. Que te digan vieja chismosa tampoco es tanto, men. Tranquilo, eh. Querido y estimado moderador, desvanea, por favor. No comenté nada malo ni falté el respeto a la señorita Lunitas. Me lo dijo a mí. Ah, te dijo a ti Lunitas vieja chismosa. Mira sus timeouts. Es muy recurrente. No, bro. 100 timeouts, men. No seas pendejo, men. Bueno. No comenté nada malo ni falté el respeto a la señorita. Decirle vieja chismosa a la señorita Lunitas es faltarle un respeto, amigo. Hubieras entrado con un discurso de perdón por faltarle el respeto y te habríamos desvaneado de repente. Solo entro las noches para ver al Frentón Streamer. Si no me desvanean, no me queda más que decir gracias por todo el contenido del Frentón. Hasta pronto. O sea, igual puede ver mis directos. Lo único que no vas a poder hacer es comentar, men. Pero, este, bueno, sí, o sea, si no ha pedido perdón, si no ha reconocido su error, pues no te puedo ayudar mucho. Tienes 100 timeouts, men. Mínimo acepta tu error, pide perdón y ahí recién, si Lunitas me dice está bien, lo te baneo, pero no. Pero bueno, Lunitas, lo de baneo no. Te dijo vieja chismosa. Oye, Andy, esos timeouts no son prueba de nada. El automod a veces banea por mayúsculas. Igual banealo a ese indecente por meterse con mi flaca Lunitas. Con mi flaca. Huevón, pero, o sea, ¿cuántas veces tienes que comentar en mayúsculas para que acumules 100 timeouts, huevón? O sea, es como que recurres en el mismo error una y otra y otra y otra más de 100 veces. O sea, es pendejo, huevón. O sea, ya no tiene sentido alguno, men. Ya no tiene sentido. Bueno, Lunitas, lo dejo en tus manos. Yo no sé, te insultó a ti. Yo por mí no lo baneo, pero si tú quieres desbanearlo me lo dices. Es recurrente porque lanza comentarios muy tóxicos. Por eso te dije mira los timeouts, caserito de los mods. Ah, ¿en serio? A ver. Timeout, 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 timeout. Es que todos son... Modera tus comentarios. Timeout, timeout, spameros. Expulsión temporal por comentarios inapropiados. O este, si es bien... Men, la verdad es que coño, tu historial no te ayuda para nada, men. Te juro, no te voy a desbanear. Mandó su solicitud de desbaneo. El carlito del mal, weón. El carlito del bien que se pasó a ser carlito de mal, bueno. La verdad me vale bastante este baneo, pero que resentido los mods. Un saludo y sigan siendo unos tóxicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué conchudo, men! Pero este es un conchudo, ¿no? Sigan siendo unos tóxicos en otros chats. Porque cualquiera que vea que sea como ustedes en el chat de Mictia, los mando a la mierda. Ah, ok. Perdón, señor. Perdón, perdón. Perdón por nuestra toxicidad, señor. Con cariño a alguien más maduro que ustedes. ¡Ja, ja, ja! A la mierda. Luenil, que yo me entere que tienes 30 años, bro. De verdad. De verdad. Ojalá tengas 15 años. O 19. O 20. Hasta los 20 te paso esta estupidez, Luenil, de verdad. Pero si eres mayor, ya estás... Estás bien jodido, men. Espérate que no lo puedes banear. No le puedo denegar. Listo. Oye, qué bien, ¿eh? No tenemos muchas. Ante la duda, la más te duda. Hazlo bien para que te recomiende esta guerra. ¿Por qué no invita a hombres? ¿Por qué no invita a hombres? Dice. Andy, esa ni es su cara. Zane, después espero que te la caches. Pido perdón. No volveré a hacer bromita ya que son frágiles. No. Ejercito, lo siento mucho. No. Me he denegado. Carlos. Gloglo Zane. Ya reflexioné y pido disculpas. ¿Cómo no vas a haber reflexionado, amigo? Si pusiste eso en enero, febrero, marzo, abril. Abril. Se han pasado cuántos meses. Mayo, junio, dos meses. ¿En dos meses has reflexionado? No, 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 no. Tú te tienes que quedar más tiempo, amigo. Bueno, este... Carlos. A ver, ¿qué has puesto? Depende de lo que has puesto antes. Vamos a ver. A ver. Mox es loco. FIFA. Ecuador nos tiene bronca. No llores, palta. A llorar con tu mamá. Medio toxiquillo. ¿Quién es guía? La universidad de Cidral. ¿Cuál gracias? Soy punta a bailar. Imagina esos movimientos encima tuyo. Uf. Como el chat pasa rápido, nadie se va a enterar que soy broca. Trío de mongoles. Ese poncho. Gotito. Ok. Falta ser vtuber. Bueno, sí es medio toxiquillo. Sí, yo mismo estás en tu comunidad. ¿De qué te quejas? Solo que el otro no banea. Por eso son así allá, pero son los mismos de acá. Ah, mira. Ok, vamos a dar el ejemplo entonces. Te voy a denegar. Listo. Me la pusiste fácil. Eh, qué bonito, ¿no? Qué bonito es hacer nuestro trabajo. Un día más desbaneando gente. Claro que sí. Demostrándole a la gente que acá sí baneamos y no tenemos ni siquiera compasión con algunos. Señor streamer, primero gracias por el desbaneo. Y segundo, el nombre es por querido Zayn. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay,